¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Con pancartas y con cignas, los maestros del municipio de Yaguate pidieron la pena máxima a los acusados de asesinar a la profesora cuando retornaba de dar docencias en el liceo Annalilia Miranda. Que nosotros exigimos justicia por la muerte, el asesinato, cruel asesinato de la profesora Susana Vallejo. Que unos criminales, ella en cumplimiento de sus funciones, fue cruelmente asesinada por unos vándalos. Y nosotros exigimos hoy que se cumpla, que se aplique todo el peso de la justicia contra esos criminales, que fue una persona honesta y trabajadora al cual ellos le arrancaron la vida. Este lunes continuó el conocimiento del caso en el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal. Los manifestantes pidieron una pena ejemplar a los imputados Cristian Romero Pérez, Jorge Pineda y Moisés Encarnación, este último identificado por el Ministerio Público como la persona que le disparó a la profesora Susana Vallejo. Hemos visto la voluntad, tanto de los integrantes del Tribunal Colegiado como de la magistrada Ingrid, en que se haga cuantos esfuerzos sean necesarios a los fines, que los reclamos de justicia, tanto de los familiares, de la profesora Susana Vallejo Vicaíno, específicamente sus padres, así como también de los profesores. La profesora Susana Vallejo fue interceptada y asesinada el 16 de septiembre del 2015 por varios antisociales con la finalidad de robarle una pasola y otras pertenencias. Roberto Brito, Informativos de Lantillas.